Ricardo González es el jefe de comunicaciones, ¿ahí en el dónde? Es un centro comercial que aquí no queremos. ¿Cuál será ese? Y nos tiene que... Mallorca, el centro comercial Mallorca, hombre, nos encanta. Don Ricardo, abrieron puertas hoy, cuéntenos cómo fue esta primera experiencia, cómo fueron todas esas medidas de bioseguridad, todos esos controles, ¿cómo les fue hoy? Realmente no abrimos hoy, abrimos ayer, abrimos ayer, reactivamos, digamos, todo el tema de trabajo que ya veníamos haciendo desde hace algún tiempo, porque inmediatamente empezó la cuarentena, muchas de nuestros locales, como por ejemplo bancos, incluso la tienda Éxito, que también está dentro del centro comercial, pues siguió prestando servicios. Lo que pasó ahorita con esta apertura, pues realmente es que estamos muy contentos en este primer balance, sobre todo por el comportamiento de la gente. Nos gustó mucho ver la gente, cómo sí está haciendo uso, digamos, hablamos de los lavamanos que activamos, de los dispensadores de gel, están haciendo la fila para el ingreso, están presentando su documento, saben que les tomamos la temperatura, entonces también lo hacen. En las tiendas también están llevando un protocolo, porque digamos que dentro de todo este protocolo, y en estas imágenes, por ejemplo, que estamos observando, es que contamos con cámaras termográficas, que es la que estamos viendo precisamente en este momento, y estas cámaras nos permiten no solamente tomarle a uno, sino a muchas personas al tiempo. Entonces eso también agiliza los procesos de ingreso al centro comercial. Y aparte de eso, pues también contamos con pistolas láser, que son termómetros láser con los que podemos tomar la temperatura de personas que puedan de alguna manera presentar una temperatura alta. También tenemos lavamanos, tenemos un tapete desinfectante, desinfectante, canecas para residuos peligrosos como tapabocas, pañitos, en fin, una serie de medidas con las que esperamos que el público, pues que las asuma con toda la responsabilidad, porque estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande como centro comercial para que volvamos otra vez a una, yo le llamo una nueva normalidad. Colombia.